DIFERENCIAS ENTRE ANTIHÉROE Y ANTIVILLANO En las viñetas encontramos dos términos bastante recurrentes que sirven para clasificar a un personaje que no entraría ni en la categoría de héroe o villano, debido a que sus acciones, motivaciones e ideales están ahí en medio, son personajes grises. Me refiero a los antihéroes y los antivillanos, así que en este video veremos qué es cada uno, algunos ejemplos y cuáles son sus principales diferencias. Antihéroe es aquel personaje que toma acción contra el mal por una agenda personal. El bien no lo hace por gusto o porque sea lo correcto, lo hace por interés propio. Sin seguir reglas, ejemplos, Punisher le mataron a su familia, Red Hood quiere demostrar que hay otras formas de acabar con el mal, Constantine quiere ganarse su lugar en el cielo y Blade le tiene odio a los vampiros. Es por ello que ni Wolverine ni Deadpool son considerados antihéroes, ellos tienen métodos cuestionables sí, pero siguen las reglas y la justicia que hacen, la llevan a cabo porque es lo correcto. Antivillano básicamente es lo contrario a antihéroe, ya que tienen intenciones buenas, pero tienen métodos radicales que generalmente causan mucho sufrimiento, y es debido a eso que son considerados villanos. El ejemplo más claro sería Magneto, un terrorista con acciones cuestionables pero que busca la igualdad para los mutantes, algo que también hacen los X-Men. En DC encontramos a Mr. Freeze, sí, es un criminal, pero todo lo que hace lo hace en pro de salvar a su esposa. La diferencia con un villano es que estos últimos realmente disfrutan el mal que hacen. En conclusión, un antihéroe es un personaje impulsado por algún interés personal, no sigue reglas, y sus métodos rayan en los de un villano, pero sus objetivos generalmente se alinean con los del bien. Un antivillano es todo lo contrario, un personaje con objetivos correctos, pero sus métodos tan radicales para conseguir sus metas son los que nos hacen querer que sean derrotados, y generalmente estos son los mejores antagonistas que podemos encontrar y a veces empatizamos más con ellos que con el propio héroe. Bye.